hola qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial desde la biblioteca departamental gracias al apoyo de la gobernación del valle del cauca en el marco de la oferta digital de los servicios bibliotecarios sala helen keller bienvenidos pues a nuestra segunda parte de cómo es el manejo de el david plata para pues todos aquellos que se encuentren en nuestro país por aquí podemos tener nuestra autonomía del manejo de nuestro dinero no porque a veces nosotros sobre todo debemos apoyarnos personas obviamente de confianza para realizar dichas transferencias pero gracias a estas aplicaciones como un equidad y plata y las que están saliendo pues de cada banco eso nos ha hecho un poco más autónomos sí y aquí queremos mostrar pues cómo podemos hacer nuestras transferencias transferencias muy bien aquí estamos vamos a mostrar aquí recuerden como la hemos tenido abierta vamos a vamos a nuestras opciones opción 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 para pasar plata bueno aquí abrimos alerta cargando pasar plata por favor indica dónde quiere pasar plata bueno aquí él nos dice dónde queremos pasar la plata entonces él nos brinda varias opciones no marcado a otra otra y plata no marcado la cuenta de ahorros de la vivienda no marcado la cuenta corriente de la vivienda corriente de la vivienda aquí es donde le enviamos plata a nuestro ahorro no al bolsillo que ya creamos en la primera parte del tutorial este es el que se dice que es de celular a celular no este no no marcado a otro banco casilla de verificación y aquí a otro banco es decir a otro sí a otra entidad bancaria bancolombia bebillas banco bogotá bueno todos estos bancos pero aquí si entramos y debemos configurar la que si vamos a si podemos hacerlo ahorita pero ahorita vamos a hacer la demostración a otro lado y plata no marcado a otro lado y plata casilla de verificación que es como la opción más fácil más rápida de pasar dinero los toques y aquí ya buscamos continuar aquí está bueno y aquí la aplicación es tan accesible y tan fácil que nos podemos ir dejar llevar por ella para hacer nuestra transferencia no hay problema por ejemplo aquí el primer paso es por favor complete todos los datos para poder pasar plata y va a seleccionar a donde va a pasar plata botón este es el primero que ya hicimos no vayan a ir allí porque los vuelve a la misma parte donde ya arrancamos que escogimos que es a un dado y plata el segundo paso es editar número al que va a pasar plata botón aquí editar número pasar plata pantalla pasar plata escribe o seleccione el número de móvil al que va a pasar plata escribe o seleccione el móvil entonces aquí ahí lo podemos escribir si queremos 316 bla 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 abrir listado de contactos de celular botón aquí es donde el dado y plata seleccionar contacto navegar hacia arriba botón nos muestra todos los contactos que tenemos si para de que tenemos en nuestro celular obviamente a los nuevos les va a salir una opción que dice permitir que el dispositivo acceder a los permisos que hay que darle le van a permitir y ya aquí aparece el listado seleccionar contacto buscar, seleccionar casillas pero como tenemos muchos entonces vamos a buscar uno en especial español, usa, reclamo, cobertos, invisible bueno saludos para todos aquellos que siempre nos escuchan están pendientes de nuestro tutorial en especial aquí al doctor Efraín soli saludos para él vamos a hacer el ejemplo con él aquí vamos a buscarlo porque yo tengo más o menos unos 700 contactos y aquí ya 5 uno viejo que tengo Efraín que me ha borrado ahí está y aquí lo seleccionamos pasar plata abrir listado de contactos del celular botón y ahí ya está el seleccionadicto ¿no? lo marcado guardar este número en mis favoritos casilla de verificación aquí si queremos guardarlo a Efra si es siempre que se hace transferencias se le guarda abrir listado de favoritos botón aquí abrir listado de favoritos son los que yo les he consignado y aquí yo he guardado alerta cargando alerta selección de favoritos aleja 1 de 8 en la lista 8 elementos y a 8 he guardado aquí está aleja ahí ya lo escogí continuar botón vamos a continuar pasar plata y lo editar número al que va a pasar plata botón listo ya subimos este paso vamos al otro y lo editar cuánta plata quiere pasar botón aquí va a editar plata y acá él nos manda unos valores predeterminados ese es el mínimo y ese es el máximo 200 mil pesos pero si no hay ninguno de esos valores aquí él nos envía el cuadrito otro valor y aquí lo escribimos 5 5 0 0 0 0 0 0 ahí está aceptar editando 5 mil editar y aceptar teclado opulto pasar plata y no editar cuenta plata quiero continuar botón y allí le damos continuar y le sale un aviso lo que va a pasar y le da aceptar y ya instantáneamente el dinero se va para esa cuenta sino que aquí yo no lo hago porque no tenemos el saldo suficiente para hacerlo ya muy fácil vamos a sin etiquetar regresar a pantalla en pantalla en pasar plata configurar botón sin etiquetar regresar la de plata opción para pasar plata botón muy bien ahí estamos muy bien sigamos a otras opciones opción para recargar botón aquí está para recargar para aquellos que tienen celular prepago por aquí damos los toques alerta cargando recarga prepago pantalla recarga seleccione el tiempo de recarga prepago que va a realizar aquí seleccione el tiempo abrir listado el tiempo de recarga prepago botón tiempo de recarga y allí escoge la opción de quien va a pasar ahí está televisión y está celular televisión menos que ser netflix o celular pues obviamente nuestro dispositivo regresemos aquí es para meter plata eso es para hacer en línea también consignaciones a otros da y plata opción para sacar plata y aquí está la opción que todo el mundo quiere que me dicen oiga pero como hago para sacar plata de allá si me consignan bueno aquí está la opción opción para sacar plata ahí está damos dos toques sacar plata sin etiquetar bien y también nos dejamos llevar paso a paso por la aplicación pantalla sacar plata ¿cuánta plata quiere sacar? lo marcado 20 mil pesos casilla de verificaciones y aquí también nos manda unos valores predeterminados de cuánta plata queremos sacar obviamente de nuestro saldo ¿no? no se va a tocar ni el bolsillo ni lo de la tarjeta virtual que ya vamos a ver qué es lo de la tarjeta virtual lo marcado 50 mil pesos lo marcado 100 mil lo marcado 200 mil pesos casilla de verificación son los mismos valores que nos deja transferir ¿no? o también está el cuadro de edición ahí está él mismo nos dice hasta 700 mil pesos podemos sacar bueno para el ejemplo escojábamos no marcado 20 mil pesos se marcó el elemento 20 mil pesos vamos a aceptar sacar plata sin etiquetar muy bien a mí me salió allí excede cupo porque obviamente yo no tengo los 20 mil pesos que está que puse allí pero a ustedes que si tienen la plata allí les va a mandar una pantalla donde les va a enviar un código ¿sí? que enviar código de retiro le dan allí y al mensaje de texto les va a llegar un código un código y ese código tienen una hora para hacer el retiro en una corresponsal bancario donde usted da vi plata o en un cajero da vivienda entonces ustedes digitan ese código o le dicen pues a la chica o chico que tiene el corresponsal voy a retirar de la vi plata con este código se lo dan y allí él les va a entregar su dinero o en un cajero da vivienda digitan ese código sin tarjeta y el cajero les va a dar su dinero ¿sí? esa es la opción confirmenos ¿cuánta plata quieres? 20 mil pesos continuar regresar botón regresemos porque no tengo toda esa plata sacar plata aceptar botón por ahora regresar sacar plata regresar la misma opción para sacar plata muy bien esa es la opción señores para sacar bolsillo actualizar salvo la misma opción para sacar plata su dinero y aquí llegamos al bolsillo y nos dice actualizar porque como ya tenemos la aplicación abierta mucho tiempo entonces él siempre nos va a preguntar nuestro saldo entonces allí en sacar plata ya saben así es como se saca su dinero de su dado y plata si se necesita aquí está mi ahorro que es el bolsillo que creamos obviamente está en ahí está aquí está el meter plata mi bolsillo que es si estamos ahorrando entonces allí damos los dos toques y ahí nos dice a cual bolsillo queremos obviamente a mi bolsillo obviamente al bolsillo mío obviamente nosotros podemos quedar dos tres no sé si tenga el límite de crear bolsillos pero podemos tener si varios y aquí y aquí nos dice cuánto queremos pasarle al bolsillo teclado mostrado cinco pongamos otra vez cinco mil porque no tenemos más plata por ahora no bueno ahí ya está vamos a continuar cargando teclado oculto y obviamente nos rechazó porque no tenemos ese saldo pero allí ya él les envía la pantalla donde les dice desea transferir tatatán bolsillo se le da que si y se le va su plata para el bolsillo fondos insuficientes fondo insuficiente entonces esta es la forma de meter plata bolsillo meter la plata al bolsillo siempre para salir vamos a ir al botón que dice regresar a pantalla bolsillo sin etiquetar regresar y él nos regresa a la pantalla bolsillo actualizar salvo la plata alerta cargando la plata cero cero listo ese es el bolsillo y si de pronto nosotros necesitamos resulta que nosotros necesitamos tenemos ochocientos mil pesos en un bolsillo un ejemplo y nosotros necesitemos ese doscientos mil pesos urgente yo lo tengo ahí en el bolsillo como hago para sacarlos de allí entonces aquí en el mismo bolsillo está la opción sacar plata la plata del bolsillo damos dos toques ¿de cuál bolsillo quieres sacar plata? ¿de cuál bolsillo? pues obviamente consulta el nombre bolsillo Juanga salvo sin etiquetar consult del bolsillo que yo cree o si tienen dos pues ya ustedes con el segundo exprima 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 el p 50 exprima el valor exprima el valor apagar continuar botón exprima el valor apagar editar casilla ahí escriba el valor a sacar entonces se hace el mismo proceso obviamente aquí yo no lo puedo hacer porque no tengo fondos escribimos ahí el valor apagar continuar y ahí ya está seguro y bueno y esa plata esos 200 nos lo envía al saldo de el David Plata ¿si? del que tengamos allí si estamos en cero nos van a aparecer los 200 mil si estamos con 300 los 500 mil bueno me imagino que debe ser cero porque si estamos sacando la plata del ahorro es porque lo necesitamos y ya disponibles en el saldo normal ya de allí podemos hacer lo que queramos si necesitamos pagar en línea si lo necesitamos si lo necesitamos para pagar en línea o para retirarlos y pues ya vimos cómo lo retiramos ¿no? si reticletar regresar muy bien en algunas otras entidades bancarias en algunas entidades bancarias en algunas entidades bancarias el bolsillo no deja sacar plata si usted metió ahí baila como en Avevillas ¿no? pero aquí si la ventaja en la vivienda que es David Plata perdón es que si lo podemos sacar bien sigamos mi tarjeta virtual 10.584.00 pesos oh Dios mío aquí si tenemos bueno para terminar vamos a mi tarjeta virtual el banco esta aplicación David Plata te ofrece la opción de tener una tarjeta virtual la tarjeta virtual son tres cositas el número largo dice hay números el CVC el CVB que es el código de los tres numeritos en la parte posterior de la tarjeta para pagar por internet si y la fecha de vencimiento bien esos tres códigos son los que tenemos que utilizar cuando vamos a pagar por internet por Facebook por Google por donde sea si obviamente tenemos que tener saldo o por Didi también por cualquier aplicación de esas de de Rapi de transporte por Google por Facebook por cualquier lado nos sirve esa tarjeta eso sí debemos debemos solicitarla para los nuevos que apenas en estos momentos viendo este tutorial se animaron y quieren tenerla la David Plata tienen que solicitar ahí le sale solicitar tarjeta y luego y ya inmediatamente el David Plata les manda los datos acá el número y el CV el CV que es el código secreto a su mensaje texto bien una anotación el dinero el dinero que recarguen a esa tarjeta virtual 200 300 400 500 600 1 millón 2 millones hasta 7 millones pueden recargar acá 1000 2000 10 mil ese dinero no vuelve a su David Plata por eso si usted va a recargar la tarjeta virtual debe saber que ya ese dinero no le va a volver a su bolsillo ni a su bolsillo ni a su ahorro o sea ni a su saldo de David Plata ni al saldo de David Plata ni al saldo del David Plata ni al bolsillo ni a ninguno solo de allí de esa tarjeta va a salir si solo si a la compra que usted vaya a hacer con su tarjeta al Rappi por el Rappi por el Facebook o sea se vuelven ya consumibles no vuelven ni al saldo del David Plata ni al saldo del ahorro bien bueno opción para sacar plata dejando claro eso mi ahorro 0.000 mi tarjeta virtual 10.580 entramos aquí tarjeta virtual David Plata y aquí está tarjeta para comprar y pagar por internet imagen tarjeta para conocer los datos de su tarjeta seleccione esta imagen botón ahí mensaje whatsapp David Plata aquí donde nos dice eso es donde podemos verificar los datos de la tarjeta allí podemos verificar los datos de la tarjeta para tenerlos pues nosotros si la queremos utilizar en alguna página tarjeta para comprar y pagar por internet imagen tarjeta asterisco imagen tarjeta para conocer los datos de su tarjeta seleccione esta imagen botón es una imagen pero nosotros si podemos poderla escuchar nosotros si podemos escuchar esos datos recuerden que esta aplicación aunque la estamos mostrando para android control botón tarjeta para comprar y pagar por internet control back es útil para los que tengan iphone y obviamente para las personas sin discapacidad bien imagen tarjeta asterisco 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 imagen tarjeta para conocer los datos de su tarjeta para comprar y pagar por internet allí nos dicen los números pero pues no los muestra todos muestran los el final pero aquí imagen tarjeta asterisco asterisco y romper datos de car botón aquí también ir a ver datos de la tarjeta también es lo mismo ir a ver los datos los números de nuestra tarjeta los tres números que tenemos que tener y aprender para hacer nuestros pagos por internet y aquí es esta opción y aquí es para recargarla también de nuestro saldo y por ejemplo nosotros tenemos una compra por internet al costo algún aparato un ejemplo 500 mil pesos yo los tengo en David Plata me voy a David Plata y llego aquí a mi tarjeta virtual la recargo y ya tengo mi plata allí ¿cómo se recarga? aquí entramos y aquí también nos dan los valores nos da unos valores desde 50 hasta 500 mil y también el cuadro para otro valor si dos millones un millón ahí lo escribimos bueno marquemos 500 mil ahí ya puse y ahí nos dice que no me alcanza para hacer mi recarga obviamente no tenemos platica pero si la tienen ahí les sale vas a pasar 500 mil pesos a la tarjeta virtual ta 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 recuerda que eso no puede devolverse al saldo bueno bla 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 le da que sí y se los tienen allá se le recarga muy bien regresamos y eso es lo bueno de la del da y plata que siempre nos está pidiendo actualizar el dato pronto nos han consignado en esos momentos muy bien aquí vamos a ir a los datos cerrar cerrar botón mensaje 890 y aquí a ir a ver datos de la tarjeta ya nos envían los datos principales de nuestra tarjeta entonces aquí está estos son los datos que debe de impresionar al hacer una compra por internet esos datos son importantísimos entonces está instrucciones para comprar botón número 5247080 número esos son 16 números esos son los números de mi tarjeta que debo poner en una página de internet para comprar con esta tarjeta 5000 nombre Juan Gabriel Soto ahí está mi nombre fecha de respiración 05-26 ese es otro dato importante de las tarjetas estos datos mismos los que tienen la tarjeta de crédito los que tienen tarjeta de crédito pueden entender un poco mejor de que les hablo los 16 números la fecha de vencimiento CVV o código de seguridad y el CVV el código de seguridad que me escuchen lo que dice el daddy plata que es CVV botón por seguridad el CVV le llenará por mensaje de texto a su celular aquí no lo muestra porque ese mejor dicho ese código solo lo podemos saber nosotros no lo podemos publicar acá porque mejor dicho nos compran con esa tarjeta muy bien cerrar botón aquí vamos a cerrar tarjeta virtual muy bien recargar tarjeta para comprar por internet y aquí también nosotros podemos ver el movimiento de la tarjeta pero alerta cargando tarjeta virtual aquí si envío un mensaje a los señores del daddy plata si están los actualizan en esta aplicación estos movimientos si para nosotros no son accesibles esto es lo único que no podemos visualizar nosotros como personas ciegas que el movimiento de nuestra tarjeta si aquí está daddy plata últimos movimientos fecha transacción valor y listo si escucharon mientras que en el daddy plata si se acuerdan sale la fecha sale todo mientras que aquí si no no nos y aquí vamos a ver si puedo mostrarlo la cámara bueno se nos fue aquí ya estamos aquí pues no sé si lo ven aquí en la cámara ahí si los movimientos si se ven si están allí pues para las personas sin discapacidad que nos están viendo ahí si se ven pero nuestro programa no los transacción lee si obviamente si subimos la pantalla la bajamos podemos ver los movimientos anteriores a nuestra tarjeta que hicimos con nuestra tarjeta pero si esa es como la cuestión inaccesible que hemos encontrado de esta aplicación es lo único el resto todo es muy fácil mientras que los movimientos del David Plata como tal si se pueden leer esto si es tan complicado así que señores de David Plata ojalá mejoren esta parte no regresar aquí le sale aquí le sale y aquí ir a bloquear tarjeta pues aquí es para que bloqueemos la tarjeta así de pronto se nos quedó por ahí registrada donde no deben ni están cobren ni que cobren por aquí la bloquean y en 48 horas el David Plata les enviará un nuevo número de tarjeta un nuevo CVV si y ya se regenera el saldo que queda allí cuando la bloqueamos el dinero no se va a perder bueno señoras y señores esto es lo que quería mostrarles para todos los interesados que estaban pues con muchas ganas de 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 que les explicáramos sobre el David Plata allí está es una con X es algo parecido pero obviamente algunos dicen que no están accesibles como les digo espero sus comentarios que otra aplicación les parece accesible para hacer la demostración pero para mí para mí para mí para mí David Plata creo que es una de las más accesibles y más autónomas a pesar pues de eso último que no se puede mirar pero el resto podemos comprar por internet pasar a otro banco en la opción que dice pasar a otro banco allí él nos brinda un formulario larguísimo del número de cuenta entidad bancaria que vamos a pasar cédula de de la persona que le vamos a pasar sal el valor que le vamos a pasar si es un formulario un poco larguito por eso siempre recomiendo mejor que las transferencias sean de David Plata a David Plata mucho más fácil muy bien señores y señores muchísimas gracias por su atención esto fue todo feliz fin de semana seguimos aquí enseñando señoras y señores todas las aplicaciones a través de nuestro dispositivo móvil con nuestro computador así que sigan allí conectados un abrazo para todos bendiciones chau 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 Gracias.